No, de día noche Y más él trae tu teléfono No, mira, él no juega Alúmen no bien, porque es que quiero mandar este video otra vez Ahí tiene Ahí tiene Ahí tiene Ahí tiene Que no juega No, no se va a ir No, en verdad se dio un poco Se dio un poco Se dio un poco El hombre lo voy a entrar No, pero No es que no 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 ¡Gracias!